Nuestra invitada, Rafaela Carrá, yo ya tuve oportunidad de conversar con ella en una noche gigante en que venía con todo su espectáculo, su ballet, y la verdad que yo quedé muy impresionado de Rafaela Carrá porque junto con ser una gran artista, es humana, transmite, sencilla, nos permitió entrar en Rafaela Carrá, conocerla un poco mejor, y yo creo que eso tiene mucho valor. Encontrarnos, tú y yo, es un juego fantástico, el amor es más que amor, como en un sueño mágico, descubrirnos tú y yo. Palmo a palmo, identicos, es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo. Cariño mío, tus aguas van formando un mismo río, tu sueño se va siendo un sueño mío. No hay diferencia entre tú y yo, cariño mío, cariño mío. Yo no sé vivir sin ti, no sé cómo decirte lo. Porque uno como tú, no podría inventármelo, yo no sé vivir sin ti. Para mí, eres todo lo que soy, tú el primero, tú el último, cariño mío. Tuo sueño se va siendo un sueño mío. No hay diferencia entre tú y yo, cariño mío. Yo no sé vivir sin ti. No hay diferencia entre tú y yo, cariño mío. No hay diferencia entre tú y yo, cariño mío. Gracias por ver el video.